Mi papá fue pescador, pero nunca me llevó a pescar. Nunca le gustó que anduviéramos con él. Entonces, ya cuando yo me casé, pues ahí ya no había vuelto atrás. Ahí tenía que llevarme, porque ya son decisiones que se toman en conjunto, ¿verdad? Y lo decidimos desde un principio, ¿verdad? Pescar juntos. Yo, aparte de hacer la pesca, también trabajo. Trabajo como asesora de ventas. Aparte de eso, estoy estudiando en la universidad también en línea. Entonces, la noche más que todo, la dedico a eso, a estudiar. Ya de que llego de trabajar o de la pesca, pues me dedico a hacer las tareas. La gente me pregunta que cómo hago, porque me dicen, ¿cómo haces tanto? Si yo solo trabajo y no me alcanza el tiempo. Pero todo tiene que coordinarse, ¿verdad? Más que todo es eso, planificar el tiempo. Soy madre de familia, tengo tres niños. Tengo un niño de nueve años, tengo uno de seis y uno de cuatro. Él me decía, mira, tenés que cuidar a estos niños, yo voy a ir a trabajar. Entonces, a medida de que él me decía esas cosas, yo sentía que me hundía, me suprimía, ¿sí? Entonces, un día una compañera se me acercó y me dijo, mira, me dijo, yo no te voy a venir a incomodar tu relación o no voy a venir a, como dicen, a separar tu familia. Y ella me dijo, pero como mujer, vos tenés que desempeñarte en muchos sentidos que se te presentan porque hay oportunidades que se te dan, me dice, y luego no las podés, no llegan, me dice, luego, porque al principio no las aprovechaste. Tenés que aprovechar ahora porque ahora es tu momento. Entonces, a medida de esas palabras, yo me fui fortaleciendo y por medio del diálogo, porque yo con él conversábamos, platicábamos, él fue entendiendo. Cuando teníamos solo una, la llevábamos en el bote, le buscábamos algo para que anduviera sentada ahí mientras nosotros pescábamos. Ya cuando tuvimos más, gracias a Dios todavía tenía mi mamá, yo le decía a mamá, cuídame los bichos un rato, le decía mientras vamos a pescar y se los dejaba a mí yo encargados, vea. Ya cuando crecieron los primeros, ya se los encargamos a los más grandes, los más chiquitos y nos llevábamos a pescar. A veces cuando salíamos más tardecitos, me levantaba a veces a las 4 de la madrugada, a las 5, a lavar la ropa, para dejarles la ropa ya limpia. Y salíamos, a veces les dejaba la comida ya hecha, y veníamos, siempre regreso a lo mismo, a cuidarlos, a hacerles comida, y así. Las primeras dos hembras me traía una noche, una a pescar, y la otra quedaba con los hermanitos más menores. La siguiente noche dejaba que descansara una y me traía a la otra a pescar. Al principio no había mucho desempeño de la mujer dentro de la cooperativa. Tal vez como muchas personas a veces dicen, vea, de que por temor o por falta de experiencia, vea, pero a medida del tiempo el miedo se fue perdiendo. Y así hemos ido trabajando igual, hombres como mujeres, porque aquí en nuestra cooperativa venimos a trabajar, hay grupos mixtos, hombres y mujeres. Él hace lo suyo y yo hago lo mío, como digamos, lavar la ropa, hacer la comida, hacer lo de la casa, lo hago yo. Él se dedica, porque a veces se rompen las redes, él se dedica a remendar las redes, a lavarlas, así, lo que le toca a él. Cuando estamos ahí, fuera de aquí, hacemos lo mismo. El rema, yo tiro las redes, entre los dos las sacamos, y sacamos los pescados cuando vienen a pescar. Uno siempre es criticada, más que todo, imagínense, yo estoy estudiando una carrera, y la gente dice, pues, ¿y esta qué piensa, verdad? O sea, está estudiando y ahí anda pescando. O sea, la gente lo ve como algo bajo, le voy a decir, verdad, que uno se dedique a la pesca. Pero en sí, a mí me encanta. Yo lo hago porque me gusta. La decisión la tiene que tomar uno, porque si siempre están marginadas, digamos, nunca van a salir de eso, de estar allí en casa. Pues yo, como desde, le digo, desde como de 12 años, fui una mujer exigente y libre. No me dejé nunca dominar. Y pues ya cuando se empezaron estos trabajos, gracias a Dios, estaba yo sola. Así es que no ha habido quien me detenga. Hay que luchar, verdad, por lo que uno quiere y anhela. Desempeñarse como mujer también, tanto como el hombre, porque no todo el tiempo uno tiene que estar sumergida, como dice, adentro de una burbuja sin poder expresar y hacer lo que a uno le gusta. Somos humanos todos. Valemos iguales, hombre como mujer. A veces siento que hay mujeres que no lo hacen, tal vez porque el hombre no se los permite. Todavía existe esa barrera, verdad, de que hay hombres que dicen, no, pues la mujer es para la casa. Pero también está en nosotras. Porque a veces me dicen a mí, mujeres, pero es que vos, ¿por qué el hombre es así? Y yo les digo, no, él no era así. Lo he hecho de esa manera. O sea, si yo desde que nos casamos hubiera permitido de que solo él tomaba las decisiones, creo que las seguiría tomando. Y yo no estaría en el lugar que estoy, ni hubiera aprendido todo lo que he aprendido. Gracias. Gracias.